Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Cierre de la misma rutina Los dedos, las esquinas, llegan de un rival Mi cuerpo al océano asombra Hacia amor, que de Perú No se haga más de vuelta Escándalo, es un escándalo No se puede continuar Por deslacio como tú No traeré el amor El escándalo, es un escándalo 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 No me importa, no me importa Que mi nombre es el sueño Porque mi nombre es el sueño Cuando me voy, que me detenga Aunque no, para que me venga Me voy, que me voy, que me voy En el río hay que acordar Que no se puede controlar Si uno da eso es un pecado No me importa el despecado El escándalo, es un escándalo El escándalo, es un escándalo Y yo en el którymato Si no me importa Aunque no, para que me venga Aunque no me importa Si no, para que me venga Si no, para que me venga Si no, para que me venga ¡Gracias!